hola que tal amigas estamos haciendo un regalo el día de hoy estamos obsequiando esta caja llena de sorpresas y esta caja de cigarrillos que te gustaría? los cigarrillos porque no se que hay en esta caja, no se que estas acá? no porque no se que hay, dame los cigarrillos porque los cigarrillos? porque preferible los cigarrillos que no se que hay en esta caja, estas segura que no? si segura? perfecto muchas gracias dale brother mira estamos haciendo un regalo el día de hoy estamos regalando esta bolsa llena de sorpresas y esta cajetilla de cigarrillos que te gustaria? la cajetilla de cigarrillos la cajetilla de cigarrillos porque? porque me gusta fumar cigarrillos no deseas este premio brother? no el cigarrillo, todo bien mi pana? listo brother mira estamos haciendo un regalo el día de hoy estamos regalando esta caja de sorpresas y esta caja de cigarrillos que te gustaría brother? la plena si me gustaría ir a tomarme un cigarrillo pero eso daña los pulmones te coge el regalo porque? porque el regalo brother? porque podrá ser alguna bendición que podrá venir ahí esta seguro? no deseas la caja de cigarrillos? no solo te prefiero los regalos como así? a que te dedicas brother? aquí yo me pongo a veces reciclar a veces limpiar las motos cuidar las motos los carros cuantos años tienes brother? tengo 32 entonces te decides por la caja llena de sorpresas? si sin saber que hay? si así sea lo que sea algo es algo no importa sabemos que te llamas Juan cuéntanos que tiempo estas dedicado a cuidar motos, carros, reciclajes? mira te digo en serio las cosas recién hace dos meses me corrieron del trabajo entonces no es que me corrieron no es que ya no me dijeron que hasta aquí trabaje entonces desde ahí no he conseguido más trabajo entonces no sé pues cualquier cosita si usted tiene un trabajito para mí porque en verdad tengo una hija que viene en camino y no sé qué hacer con esta situación y cuánto haces en el día de cuidando carros? más o menos 10 hasta 8 de marido todos los días a que hora sales a trabajar? salgo de las 5 y me quedo hasta las 6 y 7 para ayudarle a mi mujer de las 5 de la mañana? si y por qué no has intentado carros de trabajo? por lo que osea yo no soy bachiller yo no soy bachiller entonces casi no me dan muchas oportunidades de trabajo pero por qué? es que tu crees que hay hay discriminación o que? osea a veces hay discriminación si porque ya por todo lo ven así entonces lo discriminan a la persona ah y también me hablabas que tienes un familiar en el hospital que paso bro? ah ella tuvo un accidente una madrina ella tuvo un accidente y como ella me crió como que fuera mi mamá entonces yo estoy ahí también pendiente y a veces no si apoyarme casi no me resulta mucho de la calle porque la vida en la calle es bien dura cuanto ya tu esposa lleva el embarazo? ya lleva unos 7 meses ya ya que ya esta a punto de dar valor si ya esta a punto y a veces tengo que vermelas las cruas aquí en la calle y tengo que ver cualquier cosita para llevarle a ella quien le dio esa luz verde para cuidar carros? tu mismo por tu propio yo mismo porque en verdad no trabajo entonces no lo que hace salir a buscar a la calle de reciclaje cogiendo cualquier cosa pero menos andar robando lo único es hacerlo bien para que siempre le vaya bien algo y si en la bolsa diera una bendición que es lo que tu te gustaría hacer? apoyar a tus familiares a la persona que esta en el hospital a tu esposa que ya viene con que ya le ha dicho en el eco que es? es niña niña si niña si hubiera algo en ese regalo sea una bendición muy grande se lo agradecería primeramente a Dios ya que el es el que nos pone siempre personas así que nos ayudan que nos comprenden y en algún momento piensas estudiar me estas diciendo también si a mi me encanta la cocina piensas graduarte estudiar no has terminado bachillerato hasta que año estas? me quedé solo hasta tercero también tienes planes pero todo eso es con trabajo no? con educación si pero como siempre he dicho primero mi familia después yo que Juan la verdad que ha sido un gusto conocerte como la forma como has querido progresar hay muchos jóvenes que a pesar de las cosas negativas no quieren trabajar y tu lo haces a pesar de que te echaron de tu trabajo te has animado Juan si tienes también como hacerlo no? háblame un poquito de tu mamá de tu papá te creaste con tu madriera que esta ahora viendo en el hospital que paso Juan? mira la verdad es que casi no me gusta hablar mucho de eso porque es algo delicado y pido la pena que mi familia perdí en un accidente cuantos años de ella? ya tiene mas de 20 años tu estabas de 10 o 12 años si tu padre ha sido prácticamente la persona que te ha ayudado en todo si por eso yo también estoy ahí con ella guerriéndole luchándole ayudándole cualquier cosa todos los días le llevas algo al hospital si Juan si 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 tu pudieras en este momento a tu padre y a tu madre Diego que tu algún mensaje que le dirías a ellos? que alegría que las extraño mucho ahora se viene una nueva bendición a tus niñas te hubiese gustado que tu padre hubiese conocido a tu niña si a quien no le gustaría eso? que las personas que son de tu familia tu acogida a tu corazón vean crecer tus hijos también me contabas que te gusta emprender que te gusta la cocina vender las brujetas que si que hicieras tu si si tuvieras la oportunidad de emprender a ver cual seria tu sueño Juan? en verdad en verdad que me gusta la cocina y si me gustaría trabajar aquí en lugar de no decir tan tan creyentes porque el dinero no se da la persona pero algo tuyo algo algo tuyo algo mismo emprender pues si en carreto en una esquina vendiendo tu salchipapas vendiendo tu tu hamburguesa si a mi si me gustaría aprender y y enseñarle a mi hija que las cosas se las ganan así en la calle o honradamente no te sientes un poco mal porque estas cuidando monstruos estas reciclando no si me siento a veces triste porque no quiero darle una vida siempre así a mi hija yo te muevo por las lágrimas yo te muevo por las lágrimas no me gustaría haberme así siempre a mi hija tenerla en ese estado yo quiero que ella salga adelante y y prospere o sea tu propósito es emprender a futuro cuadro si en el cuadro hemos escuchado tu historia y nosotros queremos darte esta bolsa llena de regalos llena de algo que a ti te va a gustar queremos que lo abras pero que y mires que hay allí que hay pero no pero como es si ese regalo es para ti por por tu buena voluntad por porque nos enviaron nos enviaron para que tu seas la persona adecuada porque realmente la necesitan este Juan eh queremos que lo aceptes la verdad pero demasiado eso es para ti Juan eso es para ti ese dinero es solo para ti para tu familia para tu madrina para tu bebé que viene en camino acéptalo Juan eso es para ti bueno viendo la circunstancia ahorita como estoy como te lo he dicho primero le doy gracias a Dios y gracias a usted por ayudarme y a ver que Dios haya puesto que haya puesto en mi camino en ese momento como te lo mereces Juan esperemos que emprendas esperemos que tu hija nazca bien que tu madrina se recupere nosotros te dejamos para que vayas con esta gran noticia con tus familiares gracias 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 gracias